de los países del entorno. Tenemos la seguridad de que, como ustedes mismos dijeron, está Interpol, la DEA y además del Brasil y el Uruguay y Paraguay. A propósito de este tema, el Ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Eber, dijo que Uruguay coordina desde hace meses con las autoridades de Bolivia y Paraguay la búsqueda en procura de la captura de Sebastián Marcet. El Ministro Luis Alberto Eber dijo que coordina desde hace meses con autoridades de Bolivia y Paraguay en la búsqueda de Sebastián Marcet. Afirmó que no puede dar detalles para no entorpecer la posible captura del narcotraficante. Hubo un operativo en Bolivia del cual celebramos porque se hicieron una serie de allanamientos pero no se dio todavía la oportunidad de capturar al señor Marcet por la información que tenemos. Más detalles no podemos dar porque es parte integrante de los servicios de información que nosotros tenemos y manejamos para darle captura. Entonces, ustedes imaginarán que no voy a anunciar por los medios lo que de alguna manera se trabaja en base a inteligencia policial. Sí, pero la información se intercambia. ¿Usted ya sabía que Marcet estaba en Bolivia en base a la información que había recibido? Nosotros estamos coordinados hace unos cuantos meses con el Ministro de Bolivia y con el Ministro del Paraguay. O sea, creo que las conclusiones son obvias. El Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pau, dijo hoy que Uruguay tiene particular interés en la captura del señor Marcet, dijo también que respaldaba el trabajo de los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que estarían siendo indagados en esta causa. También confirmó que la colaboración entre los tres países, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ya lleva tiempo. El Presidente también habría dicho que hace tiempo, estaba informado, que Marcet estaba en Bolivia. Acá en nuestro país el Presidente, Luis Lacalle Pau, dijo que Uruguay tiene particular interés en que detengan a Sebastián Marcet. Lacalle Pau respaldó al Ministro del Interior y también al Ministro de Relaciones Exteriores, ambos indagados en la causa que investiga cómo se le entregó el pasaporte a Marcet. El Ministro del Interior hace tiempo que viene contactándose con el Ministro del Interior del Paraguayo y con el Ministro del Interior de Bolivia hay que tener claro que el requerimiento es paraguayo, ni siquiera es uruguayo, pero como ustedes saben nosotros tenemos particular interés en que se detenga. Ha habido una colaboración, yo me enteré hoy por la prensa que dicen que estaría ahí. Veremos a ver la acción en este caso de la Policía de Bolivia. El Presidente Luis Lacalle Pau respaldó al Ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el Canciller Francisco Bustillo, investigados en la causa que indaga si hubo irregularidades en el trámite por el que Marcet accedió al pasaporte uruguayo cuando estaba preso en Dubái. Tengo mi opinión sobre la acción de cada uno, que respaldo, pero está en la Justicia, así que la Justicia y la Fiscalía en este caso es que tiene la palabra. Por su parte, el Fiscal Departamental Roger Maríacas informó que conformaron una comisión de fiscales para investigar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Según sus antecedentes, es una persona muy peligrosa. Se encontró ametralladora de grueso calibre que ni la policía tiene, manifestó el Fiscal Departamental. Es importante también informar de que se ha conformado ya una comisión de fiscales a cargo del doctor Porras, del doctor Ordóñez, quienes van a llevar adelante la investigación en la cual se encuentra investigado un ciudadano uruguayo. Entonces, también ya a través de la comisión de fiscales se está requiriendo todo lo necesario para poder dar con el paradero de esta persona. Podemos y hemos visto los antecedentes que tiene fuera de nuestras fronteras. Se puede hablar de personas que son muy peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Se han realizado allanamientos en los cuales se han podido encontrar, y ustedes han podido ver por la fotografía, armamento letal de grueso calibre, metralladoras que ni siquiera nuestra policía boliviana la puede tener. Se puede decirle que es una persona que andaba fuertemente armada. Nótese por los antecedentes que hay en el caso del secuestro, donde dos policías, luego de eso, uno de ellos logra escapar. Porque se habla también de que estuviera el sello rojo fuera de nuestras fronteras. Entonces, todo lo que sea necesario para investigar hechos de tráfico de sustancias controladas, legitimación de ganancias ilícitas y el secuestro, en el cual hoy se tiene una imputación, tengan la seguridad que nosotros, como Ministerio Público, vamos a ser contundentes y de frente en esta investigación. Tenemos conocimiento, fin de semana, específicamente el sábado, comenzamos a operar con todos los fiscales de la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Alcotráfico. Hoy se tienen más de 30 vehículos motorizados, cantidad de inmuebles. Ante un conocimiento mínimo de dónde se encuentre esta persona, por favor, yo le pido a la ciudadanía de que puedan comunicar tanto a la policía como al Ministerio Público para poder aprender a esta persona. Hoy se lo tiene principalmente investigado por el delito de secuestro, se ha aperturado también y se ha ampliado la investigación por el uso de instrumentos falsificados, la falsedad material que habría en su identidad, como también por el delito de tráfico de sustancias controladas en la Fiscalía Departamental. Por ejemplo, tenemos que ver los movimientos bancarios que realizaba esta persona. Para eso existen las instancias pertinentes que con seguridad los fiscales van a requerir como corresponde. Que, por cierto, es importante informar, vamos a hacer que, conforme a procedimiento, pase a manos de Ircabi para que ellos puedan ser los que den toda la, si se puede decir, la posesión de estos bienes, tanto muebles, inmuebles y otros que se ha podido en estos allanamientos considerar, sin embargo. Por su parte, el fiscal Julio César Porras, fiscal antidrogas, dijo que está a la espera del informe de los allanamientos que se realizaron durante este domingo, a efectos de poder analizar los elementos de juicio que se han acumulado hasta el momento, Dijo, sí, que el caso del señor Sebastián Marcet se ha dividido en dos. Uno es un proceso por secuestro y privación de libertad contra policías, donde, acción en la cual ya se tiene varios aprendidos, entre ellos jugadores del equipo Leones Fútbol Club del Torno. Otro caso sería por, otro proceso, sería la búsqueda del señor Marcet por cuestiones de tráfico. Todavía no le puedo adelantar nada, no nos ha llegado el informe de los nuevos allanamientos, entonces, referente a eso, estimo que hasta la una de las tardes han comprometido los asignados. ¿Personas aprendidas? Hay dos casos, ¿no? Hay un caso de secuestro, que ese no lo estoy manejando, no sé qué personas son aprendidas, en este caso no hay personas aprendidas, entonces, pediría, por favor, que me entienda. ¿Cuál es el pegador, doctor? ¿Es cierto? Como le digo, ese no, no, no tengo conocimiento en el aspecto de los informes, sé que se está buscando una persona y sobre eso... ¿La FLCN tiene aprendidos, en este caso, del uruguayo que está propuesto? No, no tenemos, estamos todos en investigación, como le digo, no tengo información de los nuevos allanamientos, sobre eso voy a ver y citar, si tengo que citar, pero en este momento no hay nada. Por eso le digo, creo que hay otro caso, el caso de supuesto secuestro, eso lo está bien nuestra unidad, en mi caso, en este caso, de tráfico no hay nada por el momento. Por supuesto, estoy esperando los informes, son nueve informes que van a presentarme los asignados y sobre eso voy a analizar ahorita. ¿Cuándo vienen más operativos, citaciones? No se descarta, como siempre no se descarta, pero como le digo, no quiero adelantarme. ¿Qué es el señor Sebastián? No, disculpa, mil disculpas, como le digo, hasta ahí le puedo dar información, lo demás está, vamos a analizarlo y ya le voy a dar informando. Como le digo, está comenzando, es un caso complejo. Por favor, ya yo le voy a dar, ya, mil disculpas. Y aquí algunas imágenes del momento en que las personas aprendidas, y más de una decena de ellos, bajo fuerte custodia policial, llegaron hasta el Palacio de Justicia. Vamos con las imágenes, ¿no? Llegaron al Palacio de Justicia para ir a su audiencia cautelar. Ellos son doce personas aprendidas la jornada del domingo durante el operativo de búsqueda de Sebastián Marcet y puestos ahora ante la juez Lidia Alarcón del juzgado treceavo. Estas personas, bueno, entre ellas hay reconocidos jugadores que militaban en el equipo de los Leones Fútbol Club del Torno, un equipo que según las autoridades sería propiedad de Sebastián Marcet. Ellos son imputados por el Ministerio Público por los delitos de privación de libertad, asociación delictuosa y atentado contra los miembros de la seguridad del Estado. La torre. Ahí va a ser la trentamba. Ahí va a ser la trentamba. ¿Qué carajo? ¿Hace cuánto tiempo conocían la señora? Acá. ¿Qué es la trenta abierta? ¿Cómo remitieron por todo? ¿A dónde está la trenta? ¿La torre conocían? ¿A dónde está? ¿Ustedes? ¿Un campo? ¿Un campo porque están seguidos? ¿Están en su trazo? ¿Aca y acá? ¿Aquí? 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 ¿ híes? ¿La torre de comunicación tenían con el señor Marcet? ¿Aca, acá, acá, acá? ¿Aquí? 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 La audiencia de medidas cautelares fue suspendida. La fiscal Delmi Guzmán le pidió a la juez Livia Alarcón que suspendiera la audiencia cautelar debido a que tres de los aprendidos habían llegado a esta audiencia sin abogado. Nosotros estamos investigando un delito por la supuesta comisión de privación de libertad, lesiones, atentados contra los miembros de seguridad de los organismos del Estado, también organización criminal, asociación delictuosa, y bueno, esos son los delitos por los cuales nosotros estamos realizando la investigación. ¿Cuántas personas son, doctora? Nosotros tenemos aprendidas 12 personas. ¿Esta persona de qué manera habrían participado en este hecho? Estas personas son pues directas, que han tenido contacto directo con la persona que ha sido buscada. ¿Hay algunos jugadores? Sí, entre medio hay personas que están siendo investigadas, de las cuales nosotros tenemos también que presumir y respetar el derecho a la inocencia hasta que no se compruebe lo contrario. Nosotros lo que tenemos ahorita son indicios. De los indicios nosotros vamos a solicitar de que se reate a la investigación a la persona y se puedan proteger estos indicios para una posterioridad llegar a la verdad histórica del hecho para poder convertirlos en pruebas y ya sea para poder tener una resolución final. Nosotros vamos a solicitar el tema de reatar a la persona, que tenga un arraigo natural dentro de la investigación, de que se tenga la certeza de que estas personas van a colaborar y van a estar presentes durante la investigación. Sobre este tema, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dijo hoy que el traficante, el narcotraficante uruguayo, burló la inteligencia del país y burló la inteligencia. Dijo que las autoridades deben explicar por qué recién se lo buscó, dice el presidente del Senado. Bueno, tendrán que explicar las instancias que corresponden, sin duda este hecho preocupa a todos los bolivianos y bolivianas y esperemos que sea frontal definitivamente la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Es muy evidente que eso sí, se ha tenido que burlar de la inteligencia de nuestro país, de parte de las instancias que corresponden, cómo es posible que esté en nuestro país y a estas alturas, después de tanto tiempo, se pueda recién identificar este hecho. Nos preocupa definitivamente el hecho de que el narcotráfico empiece a visibilizarse con mayor fuerza mediáticamente en nuestro país y por supuesto muchos otros países vecinos están como que tomando en cuenta a Bolivia no solamente como tránsito sino como productor y nos preocupa definitivamente este hecho. Nosotros siempre hemos exigido como productores de la hoja de coca desde el trópico de Cochabamba mayor presupuesto para la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de la coca excedentaria y esperemos que se esté cumpliendo estos objetivos a partir de las tareas que tiene el Ministerio de Gobierno junto al Ministerio de Desarrollo Rally Tierra. A propósito de este tema, el diputado opositor de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes lamenta que Bolivia se haya convertido en un paraíso de narcotraficantes porque viven tranquilos en el país, por ello observa falta de negligencia, de control y penetración del ilícito que el Estado. Lastimosamente la situación de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado es terrible en este país no solamente somos exportadores sino que ahora somos el paraíso para los narcotraficantes y para que ellos puedan seguir con sus negocios, pueden vivir tranquilos sin que los molesten las autoridades y por supuesto en desmedro de toda la ciudadanía que se expone a la violencia y a lo que trae consigo el narcotráfico. Lo que está pasando ahora es un show que está armando seguramente el ministro cuando ya esté narcotraficante seguramente está fuera del país. Es una vergüenza la falta de controles, la falta de interdicción y de cooperación con los países vecinos por lo tanto es un fracaso rotundo esta política nacional o nacionalista de lucha contra el narcotráfico. Hay carteles porque este es un flagelo internacional, sino que viven tranquilos, les dan la capacidad de vivir felices y tranquilos mientras que la ciudadanía tiene que estar con el Jesús en la boca por tanta violencia. No solamente negligencia sino que penetración del crimen organizado en todas las instituciones. Por eso ningún control funciona, por eso ninguna política pública funciona ni va a ser exitosa porque ya están penetrados por el crimen organizado. Este país se está convirtiendo en una zona tomada por todos estos criminales organizados o por todos los cárteles posiblemente. Lo único que hacen son shows donde en teoría están destruyendo fábricas pero no aparece ni los que pisan, por lo tanto es un fracaso total y rotundo y está más que claro cómo nos ven a nivel internacional, como la fábrica de la droga. El comandante general de la policía, Álvaro Álvarez, dijo que continúan las pesquisas, continúan la búsqueda del uruguayo Marcet y se espera que todavía se encuentre en territorio nacional, dijo. Los periodistas le preguntaron desde cuándo sabían que el señor Marcet vivía en Bolivia. No quiso hablar de fechas, no fue muy específica su respuesta pero dijo que ellos empezaron a buscar al señor Marcet luego de un cruce de información con los países de Paraguay y Uruguay pero no especificó fechas. Dijo que la policía sigue la búsqueda y esperan que aún esté en territorio nacional. Estamos trabajando de forma tal que permitamos en los próximos días u horas dar con esta persona. Es importante que también llamemos a la población, a los vecinos y a los ciudadanos que se ha hecho conocer de forma viral la fisionomía y las características de estas personas que habitaban, estaban junto con nosotros o cohabitaban o existían en nuestro entorno social. Si tienen paradero, datos del paradero de estas personas, hagan saber a la policía boliviana. Estamos detrás de este señor. ¿Está todavía en Bolivia? Creemos que sí. ¿De momento no se conoce? Creemos que todavía está en territorio nacional. Estamos trabajando a partir de la información de los países del entorno. Tenemos la seguridad de que, como ustedes mismos dijeron, está Interpol, la DEA y además del Brasil y Uruguay y Paraguay estarían trabajando detrás de ellos. No descartamos la posibilidad de que Europol también esté en busca de esta persona. ¿Ya se tenía más antes algún reporte o algo similar? Trabajamos a partir de la información que llega a nuestro territorio nacional y a través de los pares de las instituciones de los países vecinos. En función de ello, generamos los procesos de investigación y de confirmación de la información. Su estatus migratorio también ha sido verificado. Estamos trabajando nuevamente, les reitero, para poder esclarecer absolutamente cada aspecto que nos permita dar con este señor. Este señor responde a un hombre y tenía otra identidad falsa de origen brasilero. Muchas gracias, buen día. Estamos trabajando en conjunción con el Ministerio Público de manera tal de poder articular y con objetivo común y fin de dar con este señor. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos. No sé si le parece, pero así se escucha. El comandante, el director nacional de la FELCC, le sugiere al señor Marcet, al uruguayo o Marcet buscado por narcotráfico o asesinato y otros delitos, le sugiere entregarse.